Muy buenos días a mis queridos alumnos del quinto grado de primaria de la institución educativa José Antonio Encinas. Soy contento de estar con ustedes en esta nueva semana, pero sobre todo feliz porque vamos a comenzar con el uso de un nuevo programa. Sí, vamos a comenzar a utilizar un nuevo programa porque ya hemos culminado en sí con el uso de los programas de Office. Sí, los programas de Office. Hemos estado trabajando primero con los programas de Office, Word, Excel, PowerPoint. Después hemos pasado a tocar el tema de Corel. Sí, hemos conocido un poco de las herramientas básicas de Corel que ahora ustedes van a poder utilizar por si es que en algún momento hacen uso de este programa o quieren hacer uso de este programa. Van a poder utilizar porque ya saben y conocen dónde se encuentran las herramientas y algunas opciones básicas de Corel. Así que espero que les haya servido las clasesitas. Por algún caso siempre van a tener las clases de computación en el canal de YouTube. Así que ustedes van a poder acceder para hacer un pequeño recordatorio. Bueno, ahora vamos a pasar, nos toca pasar al programa de Adobe Photoshop. Sí, es este que tenemos aquí. Adobe Photoshop representado. Ya también este es un programa que pertenece al grupo de Adobe. Sí, entonces este grupo de Adobe contiene Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premiere. Son programas un poquito más avanzados y más especializados. Sí, en este caso Adobe Photoshop es un programa especializado para la edición y el formato de imágenes. Sí, con Photoshop vamos a poder cambiar, retocar algunas imágenes, crear algunas imágenes y ya ustedes van a poder ver las herramientas. Y en sí, lo sencillísimo que es trabajar con Photoshop. Entonces, sin más que decir, vamos a comenzar. Entremos, voy a darle doble clic. Justo acá está el ícono de Photoshop, que es una P y una S. Si ustedes también para hacer los trabajitos pueden llegar a descargarse Photoshop, no es tan difícil, simplemente pídenme ayuda. Pueden escribirme al YouTube, perdón, escribirme por el WhatsApp y yo les voy a mandar un link de YouTube confiable y sencillo para que ustedes también puedan instalarlo en menos de cinco minutos el Photoshop en sus computadoras, en su laptop. Muy bien, tenemos entonces aquí el área o el entorno de trabajo de Photoshop. Como ustedes pueden observar, es un entorno distinto, no es así. El de Corel se parece un poquito, pero este tiene como que pareciera que tiene menos herramientas, menos opciones. Tenemos tal como en Corel en la parte superior lo que son las fichas, la ficha archivo, edición, imagen, capa, que nos van a permitir todas ellas darle cierta opción a nuestro formato. Cuando trabajemos con imágenes, cada una de esas fichas nos van a permitir entrar a una opción en especial. A su vez, tenemos también esta barrita también de más opciones, en donde vamos a ir encontrando, dependiendo de la herramienta que estemos utilizando, se nos van a aperturar estas opciones. Y hablando de eso, tenemos en la parte izquierda la cajita de herramientas. Así como en Corel, aquí también tenemos una cajita de herramientas con distintas herramientas, la herramienta marco regular, la herramienta lazo magnético. Son nombres un poquito raros, pero ustedes van a ver los sencillos que son utilizarlos y también para qué me sirve cada una de estas herramientas. Entonces, a medida que yo le haga clic y seleccione cada una de estas herramientas, miren cómo en la barra de más opciones va a ir cambiando las opciones que me permite utilizar. Entonces, ya vamos a ir conociendo de a pocos cada una de ellas. Y por el otro lado, tenemos nuestra paleta de colores. La paleta de colores, al igual que en Corel, también aquí podemos utilizar una gama amplia de colores, tanto en combinados, en degradado. O también puede ser otro tipo de fondo, así como hemos visto en Corel, distintos colores. En degradado pueden ir dos colores o hasta tres o muchos colores en una sola forma, en un solo recuadro. Ya vamos a ir también conociendo ese lado. Ese es en sí todo el entorno con el que se trabaja dentro de Photoshop. El día de hoy vamos a hacer un pequeño trabajito a modo de introducir este programa y comenzar a utilizarlo. Para iniciar, vamos a abrir una imagen. En este caso, para iniciar, vamos a cambiar primero el entorno. Para que no se vea tan oscuro y ustedes puedan también visualizarlo de mejor manera, ya que esto ustedes lo ven mediante un video. Entonces, vamos a darle clic a Edición. Ustedes pueden hacer lo mismo también, si desean. Y vamos a bajar en la opción final. Hay una flechita para seguir bajando. Y en la última opción encontramos la Preferencias. Encontramos a Preferencias. Entramos a Preferencias y en la opción Interfaz se nos va a aperturar un pequeño recuadro, que es este. En donde dice que la apariencia de mi área de trabajo, que no sea negra. Quiero cambiarla a un medio plomo. Así que no sea tampoco blanco, demasiado claro. Medio plomo. Listo. Le selecciono este en sí, que es un poco gris. Y le doy a OK. Listo. Entonces, mi área de trabajo, mi entorno de trabajo ha cambiado. Para que sea un poco más claro, ni tan blanco como para que nos moleste la vista. De esta forma vamos a poder trabajar de mejor manera. Ahora sí, vamos a abrir nuestra imagen. Le damos clic a Archivo. Abrir. Y vamos a seleccionar la imagen que hemos descargado. En este caso, yo ya descargué de antemano. El mapa del Perú. Con sus nombres de los departamentos. Nada más. Le doy a seleccionar a Abrir. Y aquí no tengo que tocar absolutamente nada. Simplemente darle al OK. Listo. Entonces, miren cómo yo tengo aquí el mapa del Perú con los distintos departamentos. Y ahí están sus nombres. Ahí están tu itito los departamentos. Entonces, yo puedo agrandar. Vamos a comenzar a agrandar esta imagen que acabo de seleccionar. Puede ser utilizando en la cajita de herramientas la herramienta lupa. Si yo le doy clic a Zoom, en este caso. Y comienzo en la parte superior. Selecciono la lupita de más. Que significa aumentar. Entonces, le doy clic y puedo aumentar. Otra manera también que nosotros podemos hacer de una manera más práctica. Más sencilla. Es presionando el botón Alt. Si presiono el botón Alt. Y con el Scroll, que es esa ruedita que se encuentra en nuestro mouse. La ruedita del medio entre el clic y el anticlic. Puedo avanzar y retroceder para cambiar el tamaño. Si es más fácil. Porque mediante el Alt y el Scroll. Puedo yo seleccionar el tamaño que yo quiera. Un tamaño que se ajuste más al uso que yo le voy a dar. Ya está. Entonces, he simplemente ampliado un poquito el tamaño de mi mapa. Del mapa del Perú. Vamos entonces a colocar el título para este trabajito. Vamos a irnos dentro de nuestra caja de herramientas. También tenemos una herramienta que dice herramienta texto horizontal. Si le damos clic, nosotros podemos dibujar un pequeño recuadro de texto. En donde vamos a poder colocar nuestro título. Que en este caso va a ser las siete maravillas del Perú. Profesor, no se ve lo que usted está escribiendo. Claro, yo puedo aumentar el tamaño de este recuadro. Para que se ajuste al texto que yo estoy incluyendo en esta ocasión. Las siete maravillas del Perú va a ser nuestro título. Miren cómo es que yo seleccionando este texto en la parte superior. Se me apertura en la sección de más opciones. El tipo de letra. Yo puedo cambiarle también. Si le quiero colocar con negrita, en cursiva. Puedo aumentarle el tamaño de la letra. Miren cómo esto se parece bastante a Word. No, a PowerPoint con lo que hemos estado trabajando. Puedo centrar a la izquierda. Centrar a la derecha o al centro. Cambiarle el color de la letra. Es lo que vamos a hacer justo ahora. Vamos a ponerle de rojo. Ok, ahí está. Puedo también colocar más efectos. Estos efectos en sí son efectos ya para mover la letra. Por ejemplo, hacerla como un arco iris. O darle un efecto 3D con mayor relieve. Pero no lo vamos a utilizar para esta ocasión. Simplemente queremos cambiarle el color y ponerle negrita. Sí, eso lo encontramos en esta parte de aquí. Negrita, ahí está. Seleccionamos negrita. Y reducimos un poquito el tamaño. Eso sí, a ver a 16. De manera que se acomode mejor nuestro título en la esquina de este. Ahí está. Las 7 maravillas del Perú. Espero que se vea bien. No sé si ustedes lo iban a visualizar. Creo que sí, sí se nota muy bien. Las 7 maravillas del Perú. Ahí está. Ese es nuestro título. Vamos a colocar estas 7 maravillas que se encuentran en nuestro país y que muy pocos conocen. Estas no son las 7 maravillas del mundo. Mucho ojo. Estas son las 7 maravillas del Perú. Así que también tenemos dentro de nuestro país lugares hermosos que debemos y tenemos que conocer. Porque forman parte de nuestra cultura, ¿no? Entonces vamos a entrar. Yo ya tengo aquí en Google abierto estas 7 imágenes, ¿sí? He encontrado. Les doy una pequeña recomendación. Al momento de utilizar imágenes para los trabajos, les recomiendo esta página que es la de Pinterest. Sí, quizá ya la conocen. Pinterest es una página en la que podemos simplemente, ingresando con nuestro correo electrónico, podemos descargar la cantidad de imágenes que querramos en una muy buena resolución. Y son muy fáciles de copiar, ¿sí? Y es lo que justamente vamos a hacer el día de hoy. Comenzando por la primera y la más importante, por llamarlo así, de las maravillas en nuestro país que es Machu Picchu, ¿no? Entonces acá tengo la imagen. Voy a darle simplemente anti-clic y voy a dar clic a la opción que dice copiar imagen. Después abro Photoshop y aquí le doy control V. Y miren cómo sencillísimo se nos acaba de copiar la imagen. Después en la imagen que yo tengo, tengo que reducir el tamaño, ¿sí? Puedo hacerlo en la caja de herramientas o más fácil mediante control T, ¿sí? Si yo presiono control T, miren cómo se me aperturan los cuadraditos en cada esquina para que ya yo pueda comenzar a jugar con el tamaño, ¿sí? Esto es muy importante, queridos alumnos. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con los códigos en el teclado. Es decir, las combinaciones que se hacen en el teclado. Eso nos facilita enormemente el trabajo y también hace que podamos hacerlo más rápido, ¿sí? Lo hagamos de manera sencilla y rápida. Entonces, cositas como control C, que es para copiar, control X, para cortar, control V, para pegar, control T, para el cambio de tamaño, o control O, para abrir, por ejemplo, algún archivo, alguna imagen que querramos colocar. Va a ser mucho más sencillo el trabajo al momento de trabajar con Photoshop, ¿sí? Así que vayámonos a acostumbrarnos, al menos esos que les he mencionado. Control C, control V para copiar, pegar de internet o de algún otro sitio. Y control T para cambiar el tamaño de nuestras imágenes, ¿sí? Entonces, muy bien. Dicha esa recomendación, reducimos el tamaño de Machu Picchu, ¿sí? Un poquito pequeño. No tiene que notarse, obviamente, ya que es pequeño, ¿no? Ya sabemos de qué se trata. Entonces, Machu Picchu, ¿en qué departamento va? En este caso, en el departamento de Cusco, ¿no? Se encuentra ubicada en el Cusco. Entonces, arrastramos la imagen simplemente encima de Cusco. Ya está. Lo dejamos ahí, damos doble clic en la parte de afuera y, este, ahí está. En la parte de fuera de la imagen damos doble clic y se va a quedar automáticamente la imagen en donde la hemos ubicado. Vamos a hacer exactamente lo mismo con las otras siete imágenes, ¿sí? En este caso toca el bosque de piedras de Guayay, ¿sí? Esto se ubica en el departamento de Pasco. Copiar imagen, control V aquí y listo. Control T para cambiar el tamaño y comenzamos a reducir. Esto se encuentra en el bosque de piedras, se encuentra en Pasco. Y acá está Pasco, justo colocamos encimita de Pasco. Doble clic afuera, ya está. Van dos imágenes, sencillísimo. Vamos por la tercera. El lago Titicaca. Muy bien, copiamos. ¿Dónde se encuentra esto? Seguro que lo conoces tú también. Se encuentra en el departamento de... Bueno, en el departamento en sí es de Puno, ¿no? Es de Puno. Vamos a colocar esto también, poquito menos, para que no ocupe mucho espacio. Lo colocamos en la parte de Puno, que es la parte sur del Perú, ¿sí? El lago Titicaca. Y listo. Doble clic afuera. Quizá muchos de ustedes han tenido la oportunidad también de visitar alguno de estos lugares. Sería bueno que se planten la meta de conocerlos todos en algún momento de su vida. Venimos aquí a la Ciudadela de Chanchan, ¿sí? Esto se ubica en La Libertad. Copiamos esta imagen también. Control V, Control T. Y miren qué rápido se hace la edición cuando trabajamos mediante esa combinación del teclado, ¿no? Hemos dicho que esto se encuentra en La Libertad. Entonces, reducimos un poquito también el tamaño. Lo ubicamos también entonces. Aquí justo está La Libertad. En esta parte. Y ya está. Doble clic afuera. Listo. Ubicado esa parte también. Después nos encontramos con Marca Wasi también aquí, ¿no? Si le damos clic incluso podemos obtener más información de esta ciudadela, ¿no? Aquí nos dice que Marca Wasi forma parte de uno de los... Que a pesar que no menciona aquí cuál es la ubicación de este lugar, en sí se ubica en la ciudad de Lima, ¿no? Se ubica en la ciudad de Lima. Entonces, vamos a copiar esta imagen. La pegamos aquí. Cambiamos el tamaño, Control T. Reducimos también el tamañito. Y la ubicamos encima de Lima, ¿no? Que pertenece en este caso a Lima. Ahí está. Un poquito más de este lado. Perfecto. Doble clic afuera. Ya está. Quedó ahí también. Marca Wasi. Después pasamos con la siguiente. Viene ya también el Gran Pajatén. Esto se encuentra en San Martín. Copiamos la imagen. La pegamos, Control V, Control T para reducir el tamaño. Y ya está. Este hemos dicho que se encuentra en San Martín, ¿no? Entonces, colocamos de este ladito. Un poquito menos el tamaño. Ahí está. Perfecto. Aquí. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo me he equivocado en alguna de las imágenes y quiero regresar? Si ustedes pueden observar en esta parte de aquí, en la esquina. A ver, voy a reducir un poquito el tamaño. Para que ustedes puedan visualizarlo. A ver. Vamos a reducir el tamaño de nuestro... Ahí está. Si ustedes pueden ver en este lado, en la esquina inferior derecha, hay como una pequeña lista en donde se encuentran todas las capas con las que se está trabajando. ¿Qué es una capa? Es una imagen en este caso, ¿no? La primera capa viene a ser el fondo, es decir, el mapa del Perú, que es lo que hemos colocado primerito. La segunda capa viene a ser las letras, que hemos colocado el título, ¿verdad? La tercera ya comienza con la primera imagen que hemos colocado encima del mapa del Perú. En este caso, la de Machu Picchu, que es la capa número uno. Y así, en orden, en el que hemos ido colocando, viene a ser la capa tres, capa cuatro, capa cinco, capa seis. Y nosotros podemos seleccionar cualquiera de ellas. Por ejemplo, yo, si no me equivoco, la capa cinco es la que hemos seleccionado. Ahí está, justamente es esta, ¿no? La que hemos puesto en Lima. Entonces, quiero reducir un poquito más el tamaño. Voy a reducir. He seleccionado en mi línea de capas la capa cinco. He reducido el tamaño y listo. Ahora sí, ya puedo dejarlo con el tamaño que acabo de cambiar, ¿no? Entonces, mediante el uso de las capas, podemos ir de imagen a imagen sin tener que estar dificultándonos en el proceso. Por último, vamos a colocar la última imagen. En este caso, las líneas de Nazca, ¿no? ¿Dónde se encuentra eso? Me imagino que debes saber. Las líneas de Nazca se encuentran en Ica, ¿no? Entonces, Control-T, reducimos el tamaño. En Ica, la ciudad de Ica, el departamento de Ica. Entonces, colocamos aquí las líneas de Nazca. Dos puntos afuera y ya está. Hemos terminado con la ubicación de cada una de las maravillas. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cada una de las maravillas del Perú. Miren cómo, entonces, de manera rápida, esto de aquí puede culminar como una imagen, ¿no? ¿Cómo se hace eso, profesor? Yéndonos a archivo, ficha archivo. Y a la opción que dice Exportar. Sí, clica Exportar. Y aquí nos dice Exportar rápido como PNG, es decir, una imagen sin fondo. O Exportar como. Le doy clic a Exportar como. Y yo puedo guardar esta imagen en mi computador, en mi laptop, con el formato que dice JPG. Sí, JPG es la imagen que nosotros conocemos, las que siempre utilizamos en todo momento y que están disponibles para cualquier formato. Sin tocar absolutamente nada, yo le doy clic a Exportar. Y selecciono dónde lo voy a guardar. Imágenes, voy a poner aquí como las siete maravillas del Perú. ¿Sí? Y listo, le doy a guardar. Miren cómo es que, de manera rapidísima, ya se ha guardado la imagen. Yo voy a entrar, entonces, a mi archivo. Voy a buscar imágenes. Y aquí tenemos la imagen, las siete maravillas del Perú. Doble clic. Y miren cómo me aparece la imagen que yo acabo de editar. ¿Sí? Ahí está, la imagen que acabo de editar. De las siete maravillas del Perú. Que es la imagen del Perú con las siete maravillas en su respectivo departamento. Ese ha sido el trabajito que hemos realizado el día de hoy en Photoshop. Sencillísimo. Miren cómo el trabajo de combinaciones nos facilita bastante el trabajo. Y a medida que nosotros vayamos avanzando en proyectos, vamos a ir conociendo otras combinaciones y otras herramientas más para hacer trabajos un poquito más trabajados. ¿Sí? Este de aquí, Photoshop, es un programa que les va a servir bastante. Así que presten mucha atención en cada clase y, sobre todo, hagan lo posible por también poner en práctica lo que están aprendiendo aquí. Y a modo de comenzar, el poner en práctica lo que se aprende, voy a dejarles las tareas para esta semanita. Esta va a ser la página número 77 y 78 de su librito de actividades. ¿Sí? Espero que les haya gustado mucho la clase. Conmigo será hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.